Yo le he ido a las caricias de mi madre Pero yo acabo de disfrutar de la placer Jamás pensaba que una madre es la primera Porque Diosito me gustó a mi pobre madre Ya que una madre no se podrá con dinero Yo no he cambiado por mi hijo que abonciado La cual decía me garcía de mi padre Pues han venido a las lágrimas que yo Pero yo no sé por qué me ha ido a mi padre Yo no sé por qué me ha ido a mi padre Yo no lo más, yo soy de segundo Como la madre, tenemos que seguir la vida Es un cariño, con su gracia hasta que muera Y a mí ahora, cuando se ve perdida Yo no he cambiado por mi coñado cielo Las bendiciones y el cariño de mi padre El sangre viva, solas y lágrimas que yo Pero esta noche porque ya me lloran tal idea El sangre viva, solas y lágrimas que yo El razón somos ahí, el razón para todos ustedes